Las fuertes precipitaciones no han dejado pérdidas humanas, pero sí materiales a contrarreloj. Así es como trabajan los servicios de limpieza de Cartagena y los bomberos para intentar retirar todo lo que la lluvia ha dejado a su paso. Las calles se encuentran aún cubiertas de barro, las grúas continúan retirando coches y se achica el agua de la zona del Parque Sauces para recuperar los vehículos que quedaron completamente sumergidos. ¿Completamente por perdidos? Los coches estaban sumergidos. Así se dan estos vehículos que durante las fuertes precipitaciones del pasado martes estuvieron aparcados en la zona del ensanche, Cartagena. Claro, si está hasta arriba nada más que se ve el techo y está con la caja de herramientas y todo. Al menos se contabilizan medio centenar de coches, a los que se suman los que esta mañana aún estaban retirando de la calle. Nos recomendaron no arrancarlos, hasta en el taller, hasta que llegue el perito. Rafael, propietario de este bar de la zona, cuantifica en casi 20.000 euros las pérdidas de su establecimiento. Maquinaria, yo creo, 5, 6, 10.000 euros. Materiales de comida, congeladores, otros 5, 6.000 euros. Prácticamente todo para tirar. Boteas de vino que ya no se pueden servir, los muebles que los tengo que tirar porque se están hinchando. Los servicios de limpieza no dan abasto para retirar tanto barro de unas precipitaciones que descargaron hasta 100 litros por metro cuadrado. Mi marido tuvo que bajar a las 4 de la mañana por ahí, en plena lluvia, y logró sacarlo. Nosotros tenemos coche ahí, suerte que yo la noche antes lo había sacado. Bomberos lleva desde este martes achicando agua de estos garajes. Estaba preguntando que la furgoneta esa que había ahí, que era mía, que si la iban a sacar. Y este miércoles han incorporado una nueva bomba de agua. Yo vivo aquí en el octavo piso, y entonces lo veía por un lado y por otro. Los destrozos son numerosos. Hemos restablecido la normalidad en poco tiempo. Para lo que ha llovido, en algunas zonas por encima de los 120 litros, 180 litros, 200 litros. Y la vista sigue puesta en unas lluvias que podrían perjudicar los trabajos de recuperación. Otro de los puntos negros de estas precipitaciones en Cartagena ha sido la barriada San Ginés. Aquí sus vecinos han estado achicando agua y limpiando el barro sin descanso. Muchos negocios han podido recuperar la normalidad. 40 centímetros de agua han valido a los vecinos de este barrio cartagenero de San Ginés para tener que deshacerse de sus pertenencias. Y toda la basura que estoy sacando, ahora para tirarla. Porque los muebles no los tiraré hoy. La mayoría los tengo que tirar. Algunos aún achican agua de sus bajos. Como tengo entendido, esto antes, hace muchos años era una laguna. Otros han podido retomar la actividad. Nos toca limpiar a fondo. Y todos cuantifican los daños. Tenemos aquí dos coches que están en propiedad nuestra. Los tenemos aquí guardados. Los dos coches inundados, maquinaria. La agua no estaba a la cintura. Se entró dentro del rellano del edificio. Los vecinos del Bajo son gente mayor, que no tienen movilidad ya ni en las piernas, pidiendo auxilio. Al menos una semana pueden estar los vecinos de la barriada Virgen de la Caridad junto a San Ginés, sin luz. El 600 llegaba el agua hasta las ruedas. No se veía. Y las inundaciones... La lluvia es todo lo que ocasiona. Dejan imágenes como esta del Camino del Sifón, carretera que une Cartagena con Santa Ana. Aquí sus vecinos han vuelto a quedarse aislados. Divide esa zona de esta zona de aquí. Entre 100 y 200 litros por metro cuadrado llegaron a descargar en distintos puntos de la ciudad portuaria y también en sus playas. Por cierto, Claviso Amarillo por fuertes lluvias se activa hoy en la Vega del Segura. Hoy volverá a ser una jornada de chubascos intermitentes acompañados de una bajada de temperaturas. Se pueden alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en solo una hora.